Me imagino que con mucha excitación por la salida de tu nuevo disco. Ay, que lo tienes aquí todo. Lo tengo en vinilo. ¡Que se vea! Ahí está. Que se llama El Dragón. El Dragón. ¿Y cómo has llegado a este nombre? O sea, ¿por qué le has puesto dragón y no le has puesto, yo qué sé, lince ibérico? Me parece... Es mi segundo animal favorito. El primero es el dragón, el segundo es el lince. Me parece un título con mucha potencia. Y para ser mi tercer disco me tenía que dar pila, ¿no? Que había mucha expectativa. ¿Pero qué te inspira a ti un dragón? Pues... ¿Tiene fuego? Me inspira poder, pero también me inspira protección. Creo que siempre se ha visto como un animal muy fuerte y muy agresivo, pero también yo lo he visto muy noble. Entonces, a mí me gustaba la idea de lo que te conté la última vez que vine, como lo de tener unas alas grandes para arropar a todo mi equipo. Y ahora como me siento... Joder, pues gracias a Dios, después de cinco años trabajando, me siento con un poder para poner a la gente en lugares que creo que se merecen y dar trabajo que está de puta madre, ¿sabes? Oye, dices... Me ha gustado mucho esto. Dices que este disco está enfocado al futuro. Sí. Vale. Si se cumpliesen tus fantasías más salvajes, ¿qué es lo que pasaría en el futuro? ¿Qué te gustaría que pasase? ¿Qué sueño loco tienes? Es que cumplió este año un montón de cosas que no tenía ni idea, que podía ni siquiera soñar. O sea, yo nunca hubiera pensado que iba a girar en Latinoamérica, por ejemplo. Vale. Y me nominaron hace poco unos premios internacionales, que son cosas que yo la verdad que no tengo unas ambiciones de premios, ni de Grammys, ni de cosas, ni nada. Yo lo que quiero es que esto me dure mucho tiempo para poder seguir trabajando con mis amigos, que me divierte muchísimo y ser muy feliz. Mientras me dure para eso, si vienen premios, perfecto. No, no pasa nada. Bueno, y llenando, ¿no? Porque tienes el 6 de mayo, ¿es? El 6 de mayo estrenamos show, un show muy especial, muy loco, que se nos ha ido la olla en el Within Center. El dragón lo merecía. Y bueno, está soldado, pero vamos a hacer el teatro real. Ahí están apareciendo las fechas aquí. Siempre hay que decir soldado, nunca lo entiendo. Está lleno. Está lleno, está soldado. Igual soy el único que no entiende lo de eso, porque yo siempre digo soldado. Y veo a un señor, siempre veo a un señor haciendo la mili. Y es entradas agotadas, que cabe mucha gente en el Within Center. Son un montón. Ah, bueno, es que espérate, porque cuando hicimos la niña, lo llamamos soldado, pero era COVID time, y entonces eran 6.500, 7.000 personas. Y a nosotros ya nos pareció un flipe, nosotros salimos de allí todos llorando, como yo me he hecho un Within, y ahora de repente es un soldado de verdad. Así que yo no sé qué impresión me va a dar eso. Claro, que son 15.000 personas o... 16.000 personas. Casi 16 hemos hecho, sí. Guau, tela. ¿Y cuál es tu ritual antes de salir al escenario? Porque me han dicho que tienes que... No sé si es bajar la escalera con un golpe... Hay una intro que hizo mi director musical, que es Raúl, que te mandamos un besito enorme, porque es el que me salva el culo la mayoría de las veces. Hace unos arreglos muy bonitos, y hizo como un arreglo al principio del show de la niña, que era como una caja de música, de una muñeca, que era un poco el rollo de la niña, que sonaba el ya no quiero nada lentito, y luego sonaba un golpe. Entonces cuando sonaba ese golpe, yo me ponía abajo de... Me escondía debajo de la tarta, que era lo que llamábamos la tarima esa, que llevábamos doble. Me escondía ahí, y si hacía así, pum, y atinaba con donde iba el golpe, o sea, atinaba con el tiempo, porque había un silencio muy largo, y atinaba con el tiempo, y daba el golpe, era como que iba a ser un show de locos. Si no atinaba, era que... Es esto. ¿Tema? Claro. Pues justo antes de esto, suenaba un... Claro. Y si yo... Yo me invento cosas, ¿sabes? Yo hago mis rezos y mis historias, hacemos el... Tenemos muchas cosas antes de salir esto. Dime alguna, dime alguna más. Hay una cosa que hacemos entre bailarines, que es que nos tocamos el culo uno a otro, que somos muy de bailarín, vamos, y nos tocamos el culillo. También, ¿qué más? Hacemos... Indigo, ay, como... Vamos, guerrero. Todo es darte fuerza. Todo es, sí, porque se necesita, es un show de una hora y media, casi dos, de cardio total y la necesitamos, sobre todo mis bailarines que no saben lo que ocurran para estar... ¡Hola, tumbao! ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa? Ese chico de las gafitas de la camiseta azul es el productor, es uno de los productores del tonto, así que... ¡Somos número uno, tío! ¡Somos número uno, tío!